Música 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 Amigas y amigos Esta es la alegría De un pueblo Un pueblo que vive En feliz Un pueblo que es Ofrante a los santos De su devoción Y están felices Pero aquí el corredor Música Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de agua ardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida Que es linda y encantadora Me voy a olvidar de ella Sin andar en las rocolas Sin un trago de agua ardiente Pienso que existe otra forma Pa' demostrarle a la vida Que es linda y encantadora Claro que no no es de hierro Porque el alma también llora Si cuando uno quiere a alguien Y a alguien lo traiciona Con la tristeza El alma se siente sola Y el tiempo es un final Y a los besos nos borrará Voy a seguir adelante Con mis ansias luchadoras Hay que hacer carcer arte Para llegar a la gloria Con el agua que no se bebe Hay que dejarla que corra Por mujeres no se sufre Porque hay mujeres de sobrar Adentro valente Muchas gracias Por ese manojo y aplauso A nosotros los artistas No nos doy plata No nos doy nada Regálenos un manojo y aplauso Verán que estamos contentos ¿Sí o no muchachos? Y quisquisitos Que venga de mano De este patrón Criollo sabanero Gracias a don Anselmo Parada Porque es un excelente personaje Aquí mi paisana Allá de la derecha También Don Anselmo dijo Para que vean Que es que la tierra Para que vean Que es que la tierra Vaya buena Vaya buena No Uy No Vaya buena 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 Vaya buena